Este año las autoridades migratorias hondureñas han comenzado a recibir un masivo flujo de extranjeros en la región de Trojes, en el oriente de Honduras, que se ha convertido en la nueva ruta utilizada por migrantes africanos, cubanos y haitianos que pretenden llegar a Estados Unidos. La coordinadora residente de las Naciones Unidas en Tegucigalpa, Alice Shackelford, indicó que el organismo desde hace varios meses, está haciendo un trabajo de seguimiento a la situación migratoria en el municipio de Trojes a través de una red humanitaria con otras instituciones socias. Una concentración de personas que estaban en movilidad humana, que se están intentando llegar al norte. Según una fuente del Instituto Nacional de Migración en Tegucigalpa, del 1 de enero al 19 de abril, habían ingresado de manera irregular solamente por Trojes 1.505 migrantes, de los que 1.048 son de Haití. De esta ruta de movilidad humana que tenemos en esta parte del mundo, esta es una realidad y como sabemos más y más personas se están atreviendo para intentar llegar al norte, entonces es una realidad con la cual tenemos que manejar y los países como Honduras están intentando también de fortalecer sistemas y proceduras para responder a esto. Entre ellos, Ebenzón Benetche, quien espera seguir su aventurado viaje. Por la aduana, en Perú me ha robado, en Ecuador me ha robado mi dinero. La policía me hace bajar en el bus, me ha dicho, si tú no pagas 100 dólares o 200 dólares te vas a mandar de vuelta. La situación por nosotros es muy, muy, muy complicada como para llegar acá, en Honduras. Autoridades municipales, la Comisión Permanente de Contingencias, COPECO, Iglesias y Personas Particulares se han sumado a brindar atención a los migrantes, aunque no ha sido la mejor por falta de espacios físicos y otros requerimientos. Autoridades municipales, la Comisión Permanente de Contingencias, COPECO, Iglesias y Personas Permanente de Contingencias, COPECO, Iglesias y Personas